¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que lo contenga, que lo ame, que lo eduque, que lo forme, es un núcleo absolutamente sagrado y natural el que un niño crezca en ese círculo, en ese ambiente de protección y de orientación para la vida. Nada más y nada menos. El ideal de Dios en la familia aparece en Génesis capítulo 2. Ahí nomás. Arranca la Biblia. Dios creó todo, puso el escenario, puso los protagonistas a Adán y Eva. Y les dijo, reproduzcanse. Y cuando Dios le dice a un hombre y a una mujer, casados, porque Adán y Eva estaban casados, reproduzcanse. Lo que le estaba diciendo es, formen una familia. Escúcheme bien. Hoy vamos a leer varios versículos, pero no quiero ahora mismo que se distraen con sus Biblias. Voy a dar después los versículos. Escúcheme. Dios le dice a Adán y Eva. O sea, Adán y Eva fueron creados. Y Dios le dice, reproduzcanse. Cuando le dice reproduzcanse, dice, traigan hijos al mundo. Y cuando una pareja tiene hijos, forman una familia. Por eso luego se dice, tuvo ya familia, te dice la gente del interior, porque ya tuvo un hijo o trajo una familia, te dice. Y es correcto porque es una pareja, pero cuando hay un hijo, hay una familia. Entonces Dios dijo, formen una familia. El primer mandato. Pero formar una familia no es como irse de pesca o jugar al fútbol, aunque también el fútbol tiene su regla y hay que saber hacerlo. Y también la pesca implica cierto conocimiento para poder pescar. Hacer una familia es el trabajo más difícil y extraordinario que podría haber en este mundo. Entonces Dios pone un montón de qué cosas, de principios. Por ejemplo, el matrimonio será monogámico, un hombre y una mujer. Esto tiene una explicación hasta sociocultural, ¿verdad? Incluso países que permiten su religión y su estado tener más de una esposa, tienen una sola. Porque hay muchos problemas tener dos esposas o tres. Es problemático. También es caro para el estado, ¿verdad? Tener ese tipo de unión. Entonces la mayoría, aunque su ley le permiten, pero los musulmanes en muchos países tienen una sola. Porque su ley le permiten, pero no tienen. Bueno, también se les planta la otra, ¿verdad? Hay mujeres de carácter que no macanean. ¿Y por qué se les planta a la mujer? Porque es natural que una persona no quiera compartir la persona que ama. En esa área, sexualmente y todas esas cuestiones, ¿verdad? Hasta insalubre. Entonces la familia es monogámica, fiel, alienta la ayuda mutua, alienta el respeto, la tolerancia, el perdón, la complementación, la contención emocional espiritual, la consagración a Dios y muchos mandatos más que garantizan una vida de una familia feliz. Y la familia es la cédula fundamental de la sociedad, ya lo sabemos, pero esta ha sido muy banalizada a causa del pecado. Yo hoy quiero dar un direcionamiento como pastor. Y juzguen y contradigan con argumentos razonables lo que voy a argumentar hoy. No así disparado nomás, porque el que no tiene argumento pues quiere burlarse de tu argumento, ¿verdad? Creando falacias. Se burla de vos. Ah, voy pastorcito, vos qué es lo que haces. No, no, que yo sea pastor, cocinero o albañil, no importa. Mi persona no importa, mi idea la que tiene que ser cuestionada. O si no, se trata de una falacia ad hominem, cuando yo ataco a la persona para desvirtuar su argumento. Y si la persona dice algo razonable, no importa que sea un pobre, feo, lindo, rico, pobre, es razonable lo que dice. Apelo a eso. ¿Qué tipo de pecado afectó a la familia? El adulterio, la violencia, el abuso emocional y sexual, el divorcio, entre otras cosas. Pero esos vicios no le quitan su importancia ni la solemnidad. Hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, yo tuve un debate en un programa donde una mujer me dijo de que justamente porque el papá, mamá e hijo no funciona más, porque cada vez se casa menos la gente, cada vez hay más divorciados, cada vez hay más matrimonios múltiples, familia ensamblada. Entonces eso te demuestra que este método no funciona, dijo, ¿verdad? Y yo le dije, eso es tan ridículo como decir que porque hay muchísima enfermedad, la salud ya no es importante. Legalicemos entonces la enfermedad. No, al contrario, mientras más problemas en la familia hay, más se anhela y debería ser anhelado. Ese prototipo sano de un papá y una mamá criándoles en amor y en compromiso a los hijos. No importa cuánto tipo de familia haya hoy. No, no importa eso. Es tonto ese argumento. No porque abunden la enfermedad de la salud deja de ser importante, al contrario, se valora y es más necesaria que nunca. El matrimonio de la familia compuesta por un padre y una madre y sus hijos nunca van a desaparecerlos, si vamos al caso. A la familia se le intenta redefinirla, darle otro enfoque. Hace unos días el pastor, un pastor, no voy a decir su nombre, pero un pastor muy conocido, que es también periodista, informó que en Inglaterra una mujer se casa con su gata y es lesbiana la gata, porque ella es lesbiana. Entonces, si se casaba con su gato era una pareja cis, entiéndase, heterosexual. Se casó en Inglaterra, cuna de los grandes científicos y misioneros del mundo. Hace unos días, Inglaterra, se casó con su gata, una mujer, legalmente. Se casó con su gata, pobre gata. No, pobre mujer. Bueno, esa es una redefinición de familia. Se desvirtúa la familia, como el que le dije, ese modelo ya no prende. Pero jamás podrán contra ella, por tres motivos. Es natural, nunca vas a poder evitar. Bueno, entre paréntesis, la heterosexualidad, vos sabes que una construcción social había sido. El que a mí me gusta una mujer y en cada una mujer le gusta un hombre, que es el 98%, eso es una construcción social machista, heteropatriacal, falocéntrica. O sea que a vos, mujer, si te gusta tu marido, fuiste premeditadamente formada por esta sociedad más patriarcal que vos le ames a un hombre. No sé cómo harán los lobos, los gatos, los leones, que le gusta la leona. No sé si ahí también hay algún tipo de, tremendo es. ¿Qué es más natural que a un chico le guste una chica y viceversa? El 95% del mundo es así, si no es más. O sea que la osadía de esta gente no tiene límites, no tiene límites. No es que van a parar y van a decir hasta acá, llegamos, bueno muchachos, ya está, le tenemos hasta aquí a la gente. No, 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 van a ir, van a ir, van a ir, van a ir hasta destrozar todo lo que hay. Y esto es un problema espiritual y una enfermedad, una enfermedad que los profesionales deberían de investigar. Necesitan ayuda, no derechos, muchos de ellos. Que cada quien haga lo que quiera, ojo, que la gente se autoperciba como quiera, pero que no le digan a mi hijo que es normal algo que no es normal. Yo me puedo autopercibir y ti, pero no le voy a decir a un niño, vos mirá que a lo mejor sos un y ti también. Ese es el punto, porque si no, no está ahí tan de fóbico, y no es fóbico. Podría haber un padre o una madre solo criando hijos. Quiero poner estas variables. Y quiero decirles que aunque estoy efusivo, estoy hablando con mucha humildad. Porque yo también soy como ustedes, yo no soy mejor que ustedes. Yo estoy acá por designio de Dios, no porque sea mejor que nadie. Porque Dios en su soberanía dijo, vamos a este tipo a ser un predicador. Y estoy acá, pero soy igualito de ustedes, tengo las mismas luchas, las mismas victorias, las mismas miserias, como dentro de un rato voy a hablar. Pero necesito exponer esto. Yo no quiero que nadie se sienta ofendido. Y lo digo en serio porque con mucho respeto quiero tratarlo a todos. Pero necesito introducir esto. Puede haber el caso de un padre o una madre criando solo a sus hijos, ¿verdad? O una abuela criando nietos, o padres divorciados, vuelto a casar, pero con relaciones anteriores con hijos en otros matrimonios. Puede pasar eso, de hecho hay muchos casos. Pero sigue siendo familia. ¿Por qué? Porque ambos vinieron de manera natural de la unión de un hombre y una mujer. Todos estamos acá porque se juntaron un hombre y una mujer. Naturalmente, ¿verdad? Y porque hay amor y hay cuidado entre nosotros. Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Ahora, lo de papá, mamá y hijos es un modelo y un ideal a ser buscado. Es un parámetro como la mejor o la única opción para un desarrollo sano del niño o de la niña. No es una utopía, no es inalcanzable. No hay familias perfectas, pero sí hay familias sanas. Es un modelo ideal que todo niño necesita. Y cuando un divorciado dice yo soy profamilia y le dicen vos son divorciado, son hipócritas. No, es un hipócrita. A lo mejor él de sus condiciones de divorciado valora mucho más todavía la unión monogámica de un hombre y una mujer con su hijo. Vos sos una madre soltera, ¿qué vas a hablar profamilia? A lo mejor sus circunstancias sean más solteras, al no tener un marido o un padre para su pequeño, valora mucho más y perfectamente uno puede ser, por ejemplo, antidroga siendo drogadicto. Porque no puede salir esa condición, pero sale el daño que le hace la droga a la gente. O sea que nadie le venga con ese argumento, vos sos divorciado, vos sos soltera, vos sos solterón, vos sos... No, no, no. Uno puede ser perfectamente profamilia sin estar a lo mejor con ese estándar, parámetro de padre, madre e hijo. Porque las circunstancias le llevan a donde esté, sea cual sea la situación. Así que no se amilaren ante eso. Háblen. Pero se puede alcanzar y se puede restaurar. Podría ser que un papá muera, o la mamá, o que viajen o alguna otra circunstancia de la pareja progenitora impida estar con su hijo. Pero el punto es que el modelo de padre, madre e hijo debe ser buscado y reconocido como la única opción válida. Y tenemos que tratar de que la infidelidad, la violencia, el machismo, el feminismo, los abusos, la incompatibilidad de caracteres no destruyan. Necesitamos mucha madurez para llevar adelante una familia sana. No hay esas exitosas ni perfectas, no las hay. Yo creo que tengo una familia sana, pero tenemos problemas. Mi hijo no son perfectos, mi esposa y yo no somos perfectos, tenemos luchas, tenemos errores, tenemos fallas morales. Como cualquiera de ustedes. Yo estoy hablándole de las trincheras ahora, no estoy en un pedestal de gloria. Estoy con ustedes lleno de barro en la trinchera, peleándola de lunes a lunes. Ahora, de nuevo, volviendo. Entró el pecado a la humanidad a través de Adán y Eva. Y vemos que en el mismo instante que ellos pecaron, su relación matrimonial fue afectada. Abuelo de ave, se vieron desnudos, o sea, descubierto y sin cobertura. Tuvieron vergüenza de su desnudez, o sea, su transparencia e inocencia fueron afectadas. Ya no eran inocentes ni transparentes. Ya tenían código sus celulares. Se escondieron de Dios, se escondieron de Dios, o sea, que su comunión divina se descompuso. Formemos una familia sin tener en cuenta a Dios. Todo esto la agarró y lo peor de todo, para mí, el sentimiento más desagradable del humano, tuvieron temor. Un temor súper desagradable que nos bloquea y nos paraliza. Todo esto en el mismo instante que decidieron vivir su vida sin Dios. Y Dios había ordenado que Adán y Eva se multipliquen. ¿Se acuerdan? Así que el pecado original no fue que tuvieron relaciones sexuales. Dios lo habilitó, Dios les casó. Le dijo, Adán, y ahí tu mujer, mujer, y ahí tu hombre, reprodúzcanse. Y no había todavía inseminación artificial. Así que tenía que haber sexo. El sexo no fue el problema. El sexo no es malo. El sexo es sagrado. El sexo es lindo. El sexo es bueno. El sexo es agradable. Dentro de todo lo que Dios estableció. Así que no fue el sexo el problema. Es más, cuando pecaron por el fruto prohibido, Dios le dijo, se seguirán reproduciendo, pero ahora habrá dolor en el parto. Y le dice a la madre, a la mujer, darás con dolor a tus hijos. Aunque se refería a algo físico por el dolor del parto natural, realmente había un principio detrás de esto. Y quiero que seamos realistas, gente. El principio es esto. Que los hijos en el estado caído en que nos encontramos nosotros y la humanidad, lastimosamente, acarrearían también dolor a sus padres. Los hijos también traerían decepción y acarrearían malos momentos a sus padres. Especialmente a partir de la adolescencia, donde ya se va manifestando de manera clara su naturaleza caída. Ya quieren ser egoístas, autónomos. Es natural, pero hay rebeldía. Entonces, ahí empiezan los quebrantos. ¿Sabes cómo quién? Cómo nosotros también le hemos quebrantado. Yo también le he quebrantado a mi papá y a mi mamá. Yo también. Mi hermano le he quebrantado a mis padres. En mayor o menor medida, yo casi nada o muy poco y todo. Pero le quebranté, admito. También tenía mis problemas yo, mis rebeldías. Así también, en el estado que ahí encontramos, lógicamente tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos, por más tiernos, preciosos, amorosos y chulinas que sean, van a acarrearnos algún tipo de dolor en algún momento de la vida. Desde ese instante, escuchen, y como veremos a lo largo de solamente el libro de Génesis, gente. Génesis estamos hablando. Nos salimos todavía de Génesis. El primer libro de la vida, 50 capítulos. Vamos a ver cómo el ser humano resultó tan severamente herido a causa del pecado, que cómo la familia fue siendo destruida paulatinamente en un espiral descendente moral y una podredumbre espiritual. Es claro para la Biblia que los problemas de la familia es a causar pecado y el alejamiento de los mandamientos divinos. Es clarito. No le busques la vuelta. Vos tenés problemas en tu familia, es para causar pecado. Y no te estoy diciendo, sos un pecador, que de hecho lo sos como yo también, sino lo que quiero es que tomes conciencia para que cada día te divorcie más. Porque cuando se anuncia el matrimonio entre un creyente y Cristo, se anuncia un divorcio entre ese creyente y el infierno. En el mismo instante en que se anuncia tu matrimonio con Cristo, se está anunciando tu divorcio del infierno. Por eso es que quiero que tomemos conciencia de esta situación. En Génesis capítulo 4, mira, acá tenés bien. Génesis capítulo, ahí nomás. Génesis capítulo 1 y 2, hace Dios el escenario del universo y de la tierra para ponerle a los dos protagonistas y decir qué bueno es todo lo que hice. Capítulo 2 le dice, júntense, hagan esto, le da trabajo. El trabajo tampoco fue un castigo. El trabajo es una bendición. En el 3 aparece el tema de la serpiente, del fruto, de la caída. Y ahí empieza una podredumbre terrible. Dios les puso al paraíso a Dan y Eva y ellos se van a formar su familia porque Dios les dijo, tengan hijos. Entonces, ¿fueron obedientes? Bueno, natural también la atracción y le dicen, le dicen, vamos a tener un hijo. Nace Caíd y nace Abel. En esa primera familia, nada más y nada menos que Dios en la luz, el primer ser humano que vino, para la Biblia, el primer ser humano que vino de manera natural, no creado por Dios como Adán, que fue creado a la tierra, y Eva del costado de Adán, era un fatricida, un asesino de hermanos. Y vas a ver cómo ese espíritu operó hasta hoy día. Atendé bien. El primero fue un fatricida, mató a su hermano. ¿Por qué? Por celo y envidia. Atendé bien lo que te voy a decir. Es tan, pero yo pensé cuando escribí así, es tan perturbador. Yo tengo tres hijos, dos varones y una nena. Es tan disfuncional, es tan difícil de poder entender. ¡Qué duro! Nos dice, por ejemplo, el primer humano que vino de hombre y mujer era muy egoísta, o era muy chismoso. No, mató a su hermano. No vamos a poder entender lo terrible que habrá sido para Adán y Eva, que tu hijo, ponele nombre a tu hijo, le mate a tu otro hijo que tiene un nombre, ponele eso. Es algo absolutamente demoledor. No es poca cosa. Miremos el espíritu en la letra. No leamos como una fábula nomás de hace miles de años, no. El principio quita. El hermano que mata a su hermano. Escucha. Esto es algo tan disfuncional y perturbador que no podemos alcanzar a entender totalmente. Pero ese asesinato no se concretó a la noche de la mañana. Caín anidó sistemáticamente celo y envidia contra su hermano al punto que Dios mismo dijo, esperá un poco voy a hablar con él. Y le llama Caín. Y le dice, Caín, ¿por qué descae tu semblante? ¿Por qué te veo depre? ¿Por qué fruncís tu seño? Mira Caín, yo sé quién sos vos. Y sé también la lucha interna que estás teniendo Caín. Le estás envidiando a tu hermano porque él es más obediente que vos. Y me agrada a mí. Y a vos te molesta que él sea más consagrado que vos. Pero es su decisión ser consagrado así como vos. Porque yo sé que el pecado está en tu puerta, Caín. Te golpea. Pero te decía una cosa, Caín. Vos tenés autoridad para decirle que no. Enseñoreate de él. No dejes que él te enseñoree. Le dio. Cheque en blanco le dio el Señor. Pero él en su obstinación, en su carnalía y odio, decidió hacerle caso a su carne. Y premeditadamente pensó y dijo, Abel, acompáñame al campo. Alejémonos un poco más la casa. Se alejó la casa y cuando él iba caminando adelante, con una piedra lo golpea, lo mata. Entierra su cuerpo en la arena. Y va de vuelta como si nada hará la tierra. Y Dios viene y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín es absoluta, anda abrumadora. Y yo qué sé dónde está mi hermano. Yo soy su cuidador, ¿acaso? Después de eso, de ese egoísmo, de esa indolencia, hay un espíritu terrible. Yo no tomo un poco esto. Yo le digo a mi hijo, a veces de repente, ¿dónde está tu hermano? Y yo no sé, papá, ¿hay un espíritu ahí? No, sí vas a saber dónde está tu hermano. Vamos a ir a un grupo ahí, y le digo, no, pero no se vaya fulano. Se va a ir. Yo sé el espíritu que hay ahí. Y si no controla ese espíritu a través de la fe y de los principios bíblicos, a lo mejor no le matan literalmente, que puede ser también, pero le pueden matar emocionalmente el día de mañana. Pueden ser hermanos como muchos que no se hablan nunca, que tienen demanda unos con otros, que se odian, que cuando está enfermo uno muere solo porque el otro ni siquiera le visitó, porque no pueden verse. Es el espíritu que hoy opera. A mí, ¿qué me importa dónde está o qué hace mi hermano? Y tu hermano, en principio, son todos los seres humanos del mundo, pero en esencia son tus hermanos en la fe. Es el espíritu que opera. Pero recién estamos hablando de la primera familia, gente. A partir de acá vemos un desfile de familias infieles, disfuncionales, violentas, egoístas, abusadoras, donde los niños serían, como es lógico, por ser los más vulnerables, la grande víctima de todo esto. Es demasiado sagrado de los niños, totalmente vulnerables. No tiene defensa. Cuando alguien pervierte un niño, ya no tiene esperanza de nada, ya está sin retorno. Y la sociedad está pervirtiendo a los niños. Yo no estoy pensando en aquel o aquel abusador. La sociedad está pervirtiendo a nuestros niños. Cuando yo les muestro a mis niños, miren, gente, porque hoy tenemos que cuidarnos en todo. De repente vos ves que tu nene va corriendo por un lugar y se va con alguien y le quita su celular y le muestra algo. Y vos a lo mejor, yo he hecho eso con mi sobrino. No sabrá qué se está mostrando. Tenés que tener cuidado. Vos mismo te tenías que cuidar porque a la mujer le he mostrado un video simpático y le he mostrado cualquier cosa. Entonces, cuando los niños están vulnerables y esto está en varias partes de la Biblia, Dios ya empieza el proceso de un juicio. Escuchen. La maldad de los seres humanos pasó tanto que Dios dijo voy a sanar la tierra. ¿Cómo se sana la tierra? Matando todos los perros, los gatos, los delfines, los árboles. ¿Cómo se sana la tierra? Matando el virus. De la tierra. Que le enfermó a la tierra. Vos y yo. Porque la gente me dice ¿por qué lo que Dios no le mata a todos los malos si es que él es bueno? Porque si él le mata a todos los malos, a vos también te tienes que matar. A mí también me tienes que matar. Y Dios hizo ya una vez. Sí, voy a matar a todos los malos. Él diluye. Le mató a todos los malos y la gente dijo ¿y cómo lo que Dios le mata a todo el mundo? Ni acá. Pero Dios dijo basta. La perversión era tanto dice sus pensamientos capítulo 6 Génesis eran de continuo solamente el malo. O sea, todo el día los muchachos craneaban cómo embromarles la vida a su prójimo. Todo el día. Eso nomás la gente pensaba en la época de Noé. Hoy Noé es así. En la época de Noé. Entonces Dios dijo envió el diluvio. Le salvó a una familia. Noé, sus tres hijos varones, sus tres nueras. Ellos fueron testigos del desastre más grande acontecido en la historia de la humanidad. Fueron los únicos sobrevivientes de una hecatombe que mató todo ser vivo menos los peces y los que entraron en el arca. Y uno diría bueno, esto van a aprender, van a ser buenas letras, ¿no? Esto va a estar... Se bajaron del arca y ya empezaron los problemas. Noé se emborracha, cansa su hijo y se burla, se despierta Noé y le da un castigo tremendo. Maldito vos y toda tu descendencia. Aquí tenemos un hijo irreverente y burlón. No es poca cosa reírte de tu papá desnudo cuando está borracho. Yo, por ejemplo, no puedo ver la desnude de mi padre. De mi padre no me hablemos. No puedo ver, ni me imagino. Y si yo le veo a mi papá borracho, tirado, con su parte íntima expuesta y yo digo, algo no funciona en mi corazón. Y encima le llamo a otro para que se vean conmigo. No, Cano era un pobre chico, no, era un irreverente y burlón, pero tenía un padre maldiciente. Esta no creo que sea la familia que vos quieras, ¿verdad? Todo empezaba de vuelta. Continúa un poco más. Capítulo 12, Dios llama a Abraham para salvar a las familias, dice. Abraham era un hombre común y corriente, pero Dios lo iba a equipar con un enorme llamado y una fe tremenda. Y en Génesis 12, 3 le dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. Amén. Gloria a Dios. A pesar de la miseria que vivía la humanidad, aún Dios seguía con su afán de rescatar la familia. Hay esperanza. Y yo supondría que la familia de Abraham, como epicentro de la bendición, sería una familia perfecta o por lo menos bien sana. no. No. Fue una familia disfuncional. La misma Sara, esposa legítima de Abraham, le alienta al marido a adulterar, tomándole a Agar como esposa. Años después, Abraham desterra a su propio hijo Ismael y su madre le desterra. O sea, tuvieron problemas. Dos mujeres en la casa hay problemas. Dos esposas hay muchos problemas. Y agárrele y dice Sara, esta mujer suela que tú tomaste, el pobre viejo, vos me dijiste, pero en fin, ya, ¿qué pasó? Y con tu hijo este bastardo Ismael que le hostiga a Isaac el hijo la promesa y Abraham le destierra en el desierto y casi mueren de sed y de hambre. Eso no me habla de un buen papá. Abraham, el padre de la fe. Lógicamente, Dios interviene, le salva a Agar y a Ismael, vuelve de vuelta y empieza con Isaac los problemas. El hermano mayor, el medio hermano mayor con el medio hermano menor. Y ese problema, no, es que duró dos, tres días. No, es que duró una semana. No duró diez años. Tiene seis mil años de duración en data Medio Oriente. Porque Ismael es el padre de los árabes e Isaac de los judíos. razas, yo pertenezco en alguna medida a una de ellas y me siento orgulloso del aporte que han hecho y que hacen, pero pecadores tremendos. Esto no es que te voy a demandar. No. Esto cuando se pelean, se pelean. El mundo sufre. Hay algo espiritual. Tu mano será contra todos, la mano de todos contra ti. Dios estaba anticipado, la onda expansiva de un pecado. Porque tenemos el control de lo que sembramos, no de lo que cosechamos. Yo decido sembrar una o dos, tres semillas de naranja o de lo que fuera, decido. Pero lo que sale de esa semilla, el árbol, cuánto fruto, no, así ya no sé más, así ya no tengo el control. Por eso es que lo bueno y lo malo sembrado te viene desproporcionalmente. La gente dice y demasiado poca cosa, mira, todo el desastre está muy bueno porque así es. O de repente y demasiado tontería o lo que yo le hice, le hizo un favorcito, él luego me dio todo y bueno, lo bueno y lo malo siempre es más grande de lo que vos diste. Siempre vemos cosas buenas. Ahora Isaac, Abraham, Isaac, hijo de Abraham y Sara, forma una familia, da luz a Esaú y Jacob. ¿Le conocen algo a Esaú No van a querer tener hijos como Esaú y a Jacob. Mellizos, desde el vientre se peleaban, desde el vientre, nació uno ya peleándose con el otro. Y no voy a hablar de esto, historia de engaño, mentira, manipulación, separación, odio, violencia, pululan en su historia familiar. Rebeca, para que su hijo preferido Jacob obtenga la bendición del padre, lo alienta a engañar a su propio padre y esto está en el odio y el exilio de 20 años entre sus dos hijos. Dudo mucho que alguien quiera tener una familia como la de Jacob. Pero continuemos. Jacob, el tercer patriarca, se casa y tiene numerosos hijos, cuatro esposas. El preferido José es vendido por sus hermanos por envidia. Le venden a un tipo que no se da ni quién le llevan a Egipto, eso nosotros sabemos, ellos ni sabían dónde le llevaba. Matan a un cordero, llenan de sangre su túnica y le dicen al papá tu hijo murió papá y el hombre se destroza. Escuchá esta noticia, tu hijo se murió, Dios mío, el destino mami ya me quiebra. Nadie es el mismo si su hijo se le muere, que Dios nos libre esa desgracia, tu hijo se murió, ¿qué pasó? Dice que gritó, lloró, se levantó tierra encima, lloraba sobre la túnica colore, 20 años le consumió la amargura, el dolor, no tenía consuelo hasta que descubrió que su hijo vivía, que sus propios hermanos le vendieron y que mientras ellos dormían calentitos y comían rico estaban en algún lugar de Egipto durmiendo en una cárcel sufriendo hambre, frío, humillación y su alegría que José viva se convirtió en su muerte para sus otros 11 hijos diciéndole ustedes me hicieron esto. Bajó a la tumba consumido por el dolor y la tristeza. Estamos hablando de la tercera familia. De hecho, el libro de Génesis que empieza con la creación, con la perfección, con el hombre y la mujer caminando desnudo en el Edén, el sueño de cualquier hippie en los 60. felices y contentos correteándose, gozando de la presencia de Dios y todo parecería un augurio precioso. Termina el libro de Génesis, ese libro que empieza tan lindo termina en el capítulo 50 con la palabra ataúd. Ni el mejor escritor hubiese ideado una novela tan impactante. Ataúd. José murió en un ataúd en Egipto. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Génesis 50, 26. Y así, en todo el Antiguo Testamento, historia de familia destrozada a causa del pecado. Saúl, David, Salomón, incluso las familias sacerdotales, Elí, sus hijos omnífines, perversos, pervertidos, corruptos. sus vidas están llenas de miseria, desencanto, dolor, infidelidad, traición, abandono, abuso, violaciones, perversiones, incestos. Todo esto encontramos en las familias de la tierra. De hecho, termina el Antiguo Testamento, miren su biblia, Malaquías, el último versículo, la última palabra. Pueden buscar el libro de Malaquías, busca el Nuevo Testamento, Mateo, busca el primer libro y hace una hojita en blanco y retrocede y decime qué palabra está, la palabra del último versículo del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la palabra que encontrás? Maldición. Termina con maldición. ¿Cómo termina el Nuevo Testamento? Ven, Señor Jesús, sí, ven. El Antiguo, el Nuevo Testamento termina con esperanza y el Antiguo Testamento termina con juicio. Yo creo que un judío que no cree en Cristo se sentirá un poco incómodo en que su libro sagrado termine con eso, maldición. El pecado tuvo secuelas absolutamente insospechadas. Tenemos que entender, gente, que todo el dolor que sufre el mundo y todo el daño que tienen las familias a causar el pecado que nos hace orgullosos, egoístas, mezquinos y soberbios, indolentes y perversos. Mira, vos traeme acá tu problema familiar, el que fuera. Yo te voy a mostrar que hay orgullo y egoísmo, o tuyo o de alguna persona que ocasionó el dolor en toda la familia. Lo que fuera, vas a terminar en orgullo y egoísmo. Seréis como Dios, orgullo, hacer lo que querés, egoísmo. Tremendo, hermano. Ahora, si miramos nuestro pecado de frente así, hoy eso es lo que hay vos y yo quiero que hagamos. Y yo, acá está mi esposa, mi hijo, no sé por dónde estarán, pero estarán por ahí, voy a agarrarlo a tu familia y mirale de cara a Dios y escucha lo que Dios te va a decir porque te va a decir lo mismo que acá ahí. Mirá a Emilio, mirá a Lilian, no sé, poné tu nombre, ahí está todos los días el pecado antes que te despierte golpeándote la puerta para poder salir contigo a la calle y te va a hacer hacer cosas terribles, pero vos, Emilio, Lilian, o el nombre que vos pongas, tienes la autoridad de decirle no. No. Caín fue indolente, soberbio, altivo y dijo voy a hacer lo que yo quiero y así le fue. ¿Vos conoces en el mundo a alguien que se llame Caín? Caincito, aquí está Caín. No, hay tilingos que se dicen yo soy Caín, eh, pero si ya son, hijo de Caín, esa es una maldición que ellos autoimponen pero ni un papá le pone, mira estos son mis mellizos, Caín y Judas. No, y miren que Judas es un nombre precioso, Judas es una, es un tipo de nombre de Jesús, de Joshua, es un nombre precioso, pero lo estigmatizó el traidor y Caín. ¿Te imaginas que yo viva una vida tan miserable que de ahora en más nunca más nadie en la historia se llama Emilio? Temendo ese, ¿eh? Tengo que embarrarla mal para que eso pase. Bueno, gente, miren su pecado de frente y díganle no, porque hay muchos acá, si no todos, que le tenemos enfrente al pecado ahora mismo que nos está diciendo porque el diablo también ahora ni el yapoato, el yocato. Para la gente en el enlace que nos miran, aceno maya, mi tele, you do it, in English, solo hazlo. No, ¿somos un ministerio internacional? Acá nomás veo hermano oriental a ella no sé más qué voy a decir. Hasta aña se ose. Bueno, hay un engaño que el hombre caído tiene y el hombre caído pues siempre quiere ocultar su desgracia. Entonces el hombre caído que dice vivamos en una falsa esperanza sin Dios. Entonces, ¿qué hace? Le dice a Disney, a Hollywood, a los escritores de cuentos de niños le dicen que cuando el príncipe y la princesa se casaron vivieron felices para siempre. Y eso está en nuestra cabecita y crecemos así y hasta que nos casamos nos ponemos frente al pastor, el sacerdote, por supuesto tu marido un churro increíble, tu mujer es una minón que no hay dos en este mundo, jóvenes con el cerebro absolutamente anulado a causa de todas esas hormonas que nos enamoran y vos crees que eso va a ser así. Y no es así. Es más, antes cuando yo era soltero tenía un problema, después me casé y tenía dos problemas, después tuve un hijo y tuve tres problemas y el cuarto y el quinto y después quise ser pastor y tengo dos mil problemas. Bueno, cuando yo tenía así, pero ustedes también tienen un problema, tengo que ser sincero, yo soy un problema para mucha gente también, sí, porque no soy perfecto y los que viven conmigo se dan cuenta, los que están acá todos los días se dan cuenta, ustedes no van a mirar, ay, no, pero Celeste ahí en el fondo así, Celeste es la ministra ahora de la iglesia, no, no es también así, pero el punto es que somos pecadores, volvamos, no es felices para siempre, escuchá, usted que está un soltero todavía, no es felices para siempre, ¿sabe qué? Ahora, cuando ustedes se van, van así, así, perdonándonos para siempre y dándonos una oportunidad para siempre, ¿sabe por qué? Porque siempre te van a fallar y siempre vas a fallar, bienvenido a la realidad, ¿sí o no? Entonces, no importa, escuchá bien, ¿cuántos son acá solteros y solteras? Levanten la mano, ¿quieren casarse ustedes? ¿sí o no? ¿Quiénes son casados y casadas acá? Un soltero diría, pues parece que esto funciona porque ¿cuánta gente se casa? Tiene que haber algo lindo adentro porque por eso se casa la gente. Díselo la Biblia, por tonto dejar al hombre a su madre y a sus padres, ah, no, por tanto dejar. Un chiste nomás, pero uno se casa porque está enamorado, después viene la realidad y ahí ya maduras y ya amás porque esa es la vida. Ahora, te voy a decir algo, pero no te vayas a deprimir hasta que termines, no importa lo bien que te hayas casado, ¿quiénes tienen así dos meses casado, un mes? Antes de tener problemas, hay gente que viene luna de miel pidiendo consejería. No importa lo excelente persona que vos escogiste para tu marido, para tu pastor, vos no le conocés a mi novio, a mi novia, esta puede ser, te doy. No importa lo bien que quieras hacer las cosas, decir yo, yo quiero hacer bien las cosas de verdad y soy un libro abierto. No importa lo consagrado que estén, pastor, yo estoy en el de las cinco y media de la mañana y el de los jueves a la noche, estoy como mujer, estoy como allá, como acá, maestro bíblico, predico, los sábados de noche me voy al hospital a predicar otra vez de vuelta, los domingos que mi día descanso seguro y me voy nomás al bañado y así. No importa, no importa, no importa. Hay algo que nunca van a poder evitar, fallarse, herirse mutuamente y decepcionarse. va a pasar y no por eso fallaste. Aunque te case con quien te case, lo mismo va a pasar porque la gente viene y me dice, pastor, fallé, me casé con esta y mi nadie ha sido. Casate con quien queré, me vas a decir lo mismo entre seis meses. Todos fallamos. Y vos dirás, ¿y de qué me sirve eso? Para no sentirte sola ni solo. Bienvenidos, esa es la vida. Ahora, vamos rápido. ¿Por qué, pastor? Mirá en lo que es, papá. Vos no lees, te muestras al tipo así, te mira. Mirá en lo que es. Pastor, te dice la novia, el novio. Pastor, mírate a princesa, princesa así, un angelito. Hola, pastor. Te eleva así el piso cuando te habla así. El oído va a decir, hola, ¿cómo estás? Ay, me da una agüita. Hay un volcán dentro. ¿Sabes por qué? Porque esa persona, en primer lugar, es pecadora. Segundo, esa persona tiene patrones de conducta que ha heredado a sus padres, te guste o no. Esa persona tiene una cultura, una educación, una experiencia distinta a la tuya, no necesariamente mala, que va a hacer que en la complementación haya problemas. Pero hay dos salidas, el orgullo, la humildad que deja el orgullo y el perdón porque vamos a fallarnos. Entonces, yo acá tengo orgullo, acá perdón, humildad, perdón. Fallo y ya quito ya la humildad. Mi amor, perdóname. Perdóname, fallé, te pido perdón de corazón, no miento. Percibe mi perdón, mi sinceridad. Y si ella falla, de este lado, quito el perdón porque voy a tener que perdonar. Pero si no, hay arrepentimiento genuino y no hay perdón genuino, no hay restauración genuina porque yo por arrepentirme de verdad, perdóname de verdad y todo el mundo dice, se arrepintió y vos así, no. ¿De qué sirve? O viceversa, te perdono de corazón, mi amor, y el otro, me arrepiento. Pero es mentira. Entonces, ¿cómo el perdón va a continuar? Ahora, importante, y te voy así y anotá esto como una enseñanza de vida. Nunca te vas a parecer más a Dios que cuando perdonas. Porque la historia de Dios, una historia de perdón tras perdón. ¿Qué hubiera pasado si Dios no le perdonaba a Adán y Eva? Si Dios no le perdonaba a Abraham, a Isaac, a Jacob, si Dios no le... ¿Vos sabés los once que le vendieron a José quienes fueron las tribus de Israel, la raza bendita? Mira, pensá un poco una historia sin perdón, no llegamos ni al tercer capítulo. Nunca te vas a parecer más a Dios, porque a lo mejor muchos necesitan esto ahora, porque dicen, pastor, esto no va más, yo ya no puedo más perdonar. Nunca te pareces más a Dios cuando, sino cuando perdonas. Y cuando perdonas, demostras el carácter de Cristo y madurez espiritual. ¿No es fácil? No, no es fácil. La persona verdaderamente grande tiene la capacidad de pasar por alto la ofensa. Proverbios 19, 11 dice, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. ¿Se acuerdan cuando ese grupo extremista islámico ante la pandemia 2018, creo, le asesinó y le mató a unos periodistas franceses, una revista burlona, una gente mala, esa periodista, le ponían por el dibujo en su tapa de Mahoma besándose en la boca con Jesús, así se burlaban, de Dios Padre teniendo sexo con la Virgen María y naciendo Jesús. O sea, una revista perversa y un grupo islámico entra y le mató a 12 de ellos. El mundo estaba en vilo pensando cuál sería la tapa porque era muy famosa por su tapa esa revista y su tapa marcaba pautas políticas incluso en Francia. ¿Qué pasa? La tapa, ¿cuál sería la tapa? Justicia, no sé, venganza o exilio a todos los musulmanes. ¿Sabe cuál fue su tapa? Esa gente sin Dios, ¿sabe qué pusieron? Está todo perdonado. Nunca serás más bendecido que cuando perdonas porque Dios dijo en la medida en que vos perdonas yo te perdono y Dios quiso restaurar las familias desde siempre y su trato soberano fue actuar en nosotros siempre. Su trato soberano, ¿qué significa la soberanía de Dios? Pastor, a pesar de tantos problemas, ¿qué es lo que es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es esta, escuchá, que Dios siga haciendo bien las cosas aunque vos las hagas mal. Otra forma te explico, Él sigue escribiendo recto aunque la línea esté entorcida. Él no va a seguir tu ritmo y te va a forzar y te va, porque Él te fuerza para bendecir, ¿te imaginas? Entonces, la soberanía de Dios es esto, que Dios quita lo mejor por su gracia de lo peor tuyo. Por eso dice el versículo, todo ayuda bien para los que aman al Señor, pero te quiero advertir algo, ese versículo no es para todo el mundo, ese versículo es para los que aman al Señor. Si vos la amas al Señor no importa la metida para todo el problema que tuviste, Dios va a hacer algo bueno de eso, pero si no la amas al Señor, ese versículo no te pertenece. Ojo, tengo que ser sincero, yo me cuestiono, yo te amo Señor, yo te amo Señor. Mi hijo la otra vez vino y me dio un beso al menor, y me dijo, todo va, beso acá, beso, te amo mi hijo. Yo le dije, yo sé que mamá me amor, ¿sabes lo que dijo Jesús y su cara se da? Dice que ya, ¿por qué te van a silencio? Te voy a decir mal lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si me amás, guarda mis mandamientos. O sea que igual decirme te amo, ¿qué me estás diciendo? Yo sé que escucho, te voy a obedecer papá. Me iba a pedir permiso para comer no sé qué cosa y yo le dije que no. Sencillo, hay una guerra espiritual sobre tu familia, gente, hay una guerra espiritual sobre tu familia y es omnipresente, e inconfundible contra tus hijos. Ya expliqué eso al principio. La vida familiar es muy dura debido a la pecaminosidad humana, debido a la presencia del reino de las tinieblas y el príncipe de la potestad del aire. Nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha es contra principados y potestades, sedes que no vemos pero actúan según Efesios 10. Así que la oración, la consagración, la obediencia a Dios son nuestras mayores armas. Acá quiero terminar con esto. Nosotros buscamos el modelo de Dios porque creemos en Dios, creemos que Él es real, creemos que su palabra es real y creemos que lo que Él dice es verdad. Todo otro tipo de plan que no esté acorde a la de Dios es un plan para el fracaso y el dolor. que no nos pase gente como sociedad lo mismo que en la fábula de la rana que estaba en el agua y el agua se estaba calentando. No se daba cuenta de que estaba pronta a morir cocinada porque de a poco su cuerpo se iba acondicionando al calor del agua pero pronto murió porque el agua hirvió y ni siquiera se dio cuenta. Es eso lo que nos está pasando. Cada vez más están cauterizando nuestra mente al punto tal que decimos hay que ser tan exagerado, hay que ser más abierto, hay que ser más empático y cierto hay que ser empático y abierto pero no en cuestiones que Dios nos prohíbe claramente y vemos el ejemplo del dolor que está pasando. Con última fórmula termino esto que ya lo he dicho muchas veces y lo repito. ¿Cree que Jesús vos como creyente cree que Jesús esté en tu hogar? ¿Querés o no querés? ¿Cómo le traemos a Jesús en nuestra casa? Voy a ser práctico contigo. Jesús dijo donde dos o tres se ponen de acuerdo yo estoy en medio. Yo tengo que ponerme de acuerdo con mi esposa. Lilian ¿cómo le vamos a educar a nuestros hijos? Lilian ¿qué fe le vamos a inculcar? ¿qué valores le vamos a inculcar a ellos? Nos ponemos de acuerdo a los dos. Esto puede propiciar diálogos muy profundos en una pareja y luego le llamamos a nuestros hijos chicos papá y mamá están acá le llamamos y queremos lo mejor para ustedes nadie en este mundo quiere más para ustedes lo mejor que papá y mamá porque no le envidiamos y ustedes son nuestros hijos entonces tenemos que ponernos de acuerdo hijo papá yo quiero irme con aquel grupo de muchachos hijo ese grupo no me gusta para vos pero papá me gusta quiero no se trata que te guste las cosas no se hacen porque te gusta o no te gusta las cosas se hacen porque son correctas o no no se trata si es por mí te voy a comer asado todos los días voy a comer torta todos los días pero voy a tener un triglicerio allá elevado y me voy a morir por diabetes en seis años más no puedo hacer lo que me gusta tengo que bancarme a veces y comer nomás mi lechuguita no me queda otra tengo que tener dominio propio mi hijo allá no papá mamá les respeto nos ponemos de acuerdo no Jesús está ahí busquen eso no se sientan solos todos estamos peleando en mayor o menor medida vos mirá yo soy un hombre solo soy una mujer sola estoy divorciado ya la embarré Dios puede restaurar todas las cosas no podés cambiar escuchá nada podés cambiar de lo que pasó un segundo atrás nada no podés cambiar lo que pasase un segundo hasta que naciste nada no escogiste tu color de ojo tu estatura tus padres tu país tu color de piel no escogiste nada de eso no escogiste en qué guardería iba a entrar no escogiste en qué escuela iba a entrar no escogiste ni tu nombre pero sí podés escoger y decidir qué vas a hacer de ahora para lo que te quede vida eso nadie te puede quitar esa es tu decisión y me paro como Josué y dijo al pueblo Jehová hará grandes cosas entre vosotros mañana no sé ustedes pero yo y mi casa serviremos al Señor amén hermano querido vamos a dar un aplauso al Señor amén nos ponemos en pie por favor pueblo gloria a Dios amén quiero orar por ustedes gente linda quienes vinieron por primera vez pueden levantarme sus manos no por primera vez por ejemplo acá nos visitan gente en la nación vinieron exclusivamente para estar con nosotros ¿verdad que sí? amén bueno amén bueno muy bien gracias bienvenido y gente hay una familia que viene de Coronel Oviedo ahí está muy bien un aplauso pero vienen no es que viven acá y a otro un hermano me avisó pastor voy a escuchar tu previa por internet me dijo se me compuso el auto ¿qué pero pasó? le dijo no anda en la radio me dijo y ya no vino el aire hay que congregarse pero hay alguien que vino por primera vez y no es de ninguna iglesia cristiana evangélica y dice yo quiero conocerlo allá hay un caballero bienvenido caballero un aplauso a ese caballero ¿quién más? a lo mejor por primera vez vienen allá hay una pareja bienvenidos allá está una dama bienvenida señora gente escúcheme bienvenida señora ustedes que tal vez primera vez vienen si ustedes dicen me gustó lo que dijo pastor yo también quiero saber más de la fe cristiana quiero conocer más la biblia necesito un consejo nosotros le ofrecemos todas esas herramientas gratuitamente sin ningún compromiso y si al terminar esta con vos querés ahí van a haber dos mujeres que van a estar tomando los datos para llamarte esta semana ofrecete cursos charla oración estudios bíblicos lo que quieras pero yo quiero orar contigo ahora porque un tema de tiempo no puedo hacerte pasar pero quisiera que oremos de ese lugar y todo lo que dicen por primera vez yo he venido y quiero recibir a Cristo como mi Señor vamos a inclinar nuestros rostros por favor cien en sus ojos y esas personas el caballero del fondo esta pareja allá la dama aquí la del fondo los que levantaron la mano digan conmigo Señor Jesús audiblemente Señor Jesús yo hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador quiero que me salves perdonando mis pecados y limpiándome de toda maldad te recibo como mi Salvador te recibo mi corazón y quiero conocerte y quiero amarte recibo tu Espíritu Santo que me guía toda verdad y lo hago en el nombre de Jesús amén esas personas esas personas que oraron por primera vez acá no hay dos tres damas que van a tomar sus datos y si alguien quiere oración en un rato más acá ya pasó una persona para ser orada pueden pasar pero ahora quiero despedirle a ustedes para que tengan un gran domingo gente cuiden su familia vale más que su auto su casa su trabajo todo cuiden cuiden no es fácil cuiden vale la pena el mundo nunca podrá reemplazar a tu familia pero tu familia puede reemplazar y darte mil veces más de lo que el mundo te pueda ofrecer vale la pena el perdón vale la pena el arrepentimiento y vale la pena la fidelidad a pesar de los problemas cuida tu familia como tu máximo tesoro en este mundo eso es el mejor consejo que te puedo dar si entiendo ya quedó peladito la panza está grande pero no importa es tu esposo es el padre de tus hijos viceversa es plagueona se levanta pide bahí la mía también si te sirve el consuelo pero es es lo que tenemos dale un beso al que está los casados dense un beso para que los solteos digan no ese vale la pena un besito un abrazo de los casados ahí ahí está sobrino mírenle acá feliz está el tipo vale la pena amén los solteros y las solteras quienes se quieren casar amén no te desanime dios puede hacer cualquier cosa en 20 años por eso padre te doy gracias por la vida de mi hermano y hermana presente a pesar de lo duro del mensaje nos vamos con gozo y esperanza te entregamos nuestra familia señor sé que hay muchas cosas que resolver acá en esta semana también pero yo sé que tu perdón puede eliminar un montón de argumentos y puede traer una gran restauración señor seriamente te pido bendice nuestra familia bendice nuestra descendencia guárdanos de toda podredumbre y ayúdanos a caminar en fe hasta que tú nos llames en el nombre de Jesús amén un aplauso pueden retirarse en paz que Dios les bendiga la gente que quiere oración puede pasar estamos acá por favor un aplauso dices